Pintarte quiero de mil colores En luna plateada de mi inspiración Extiendo mis manos a un lienzo vacío Donde refleja tu dulce sonrisa Si eres gordita o estás delgadita Que no te importe así estás bonita Si eres blanquita o piel morenita Quien no suspira con tus miraditas En sofá de nubes tu posa segura Si te valoras día tras día Como no admirarte preciosa doncella En jardín te va eres la más bella Si estás rubiecita o cabello oscurito Junto a las rosas maravillosa Si eres gordita o estás delgadita Que no te importe así estás bonita Si eres blanquita o piel morenita Quien no suspira con tus miraditas Como no admirarte preciosa doncella En jardín de edad eres la más bella Si estás rubiecita o cabello oscurito Junto a las rosas maravillosa Pintarte quiero de mil colores En luna plateada de mi inspiración Extiendo mis manos a un lienzo vacío Donde refleja tu dulce sonrisa Lo que divestas de mi inspiración Acarte de los preparem Tepretos de miiale Nuzinal Esenahmen Fui en fin 혈 Fui enero Toda Se